Hola, mi nombre es Violeta Val y en el video de hoy les quiero contar sobre el dilema del puerco espín. El dilema del puerco espín es un ensayo que gira en torno a la soledad, a cómo le hacemos frente a la soledad, cómo la interpretamos, escrita por el historiador brasileño Leandro Karnal. Además de historiador, Leandro Karnal es profesor, presentador y también se posiciona como youtuber porque crea contenido para internet, contenido muy bueno, de hecho tiene su canal Placer Karnal y es uno de los pensadores contemporáneos con mayor relevancia en Brasil. Esta es mi segunda lectura de algún libro de Leandro Karnal, el primero de ellos fue este de aquí. que es Todos contra Todos, que habla un poco y es una perspectiva más actual de la situación política, social, cultural en Brasil y en general realmente a Leandro Karnal lo escucho más de lo que lo leo. Tiene bastante contenido propio en internet, además de entrevistas. Actualmente también es presentador del canal CNN aquí en Brasil y a mí además del mensaje, del fondo, de los distintos discursos y temas que él maneja y que él plantea, la forma en que habla de una manera muy elocuente con una construcción de un discurso espontáneo, pero al mismo tiempo muy interesante, muy bien articulado, me parece algo muy particular. Y otro de los motivos, además de la relevancia de este ensayo, del tema en específico del dilema del puérrico spin, otro motivo por el que me animé, me incentivé a realizar esta reseña, es porque recientemente la editorial Ariel lanzó la edición en español. El tema central de este ensayo es la soledad, un tema que desde una perspectiva tanto estética como vivencial me interesa. El título del libro está basado en la parábola desarrollada por el filósofo Schopenhauer, que habla sobre el dilema del puerco spin o también conocida como el dilema del erizo, en donde él ejemplifica un grupo de erizos de puercoespines que al sentir frío se acercan unos a los otros, pero entre más se acerca, pues más daño se hacen con sus púas, entonces necesitan separarse, pero al momento que se separan empiezan a tener frío. Esto no es más que la representación de la idea de que entre más nos acercamos los unos a los otros, las espinas, los problemas, las dificultades de los otros nos afectan, pero que al mismo tiempo, si nosotros nos separamos, el peso de la soledad también nos lacera. En el libro, la soledad se reflexiona desde diferentes perspectivas. Inicia hablándonos desde la concepción religiosa, no solo del cristianismo, sino también del islam. Nos habla sobre la soledad a través o la interpretación de la soledad a través de elementos culturales, de elementos artísticos, también, y es una de las primeras cosas que voy a rescatar de este libro, es la interpretación de la soledad a través del lenguaje. Quizás la mayoría de nosotros sabemos que no es lo mismo sentirse solo que estar solo. Sin embargo, en español, a diferencia del portugués, la palabra soledad es utilizada tanto para designar el estado de sentirnos solos físicamente como la sensación o el sentimiento de soledad. Lo ideal sería que a través del lenguaje pudiéramos diferenciar estos dos polos o estas dos situaciones, y aunque en español, en el uso cotidiano, no utilizamos dos palabras para diferenciar estas dos connotaciones, la realidad es que sí existe. Existe tanto la palabra soledad como la palabra solitud. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia o cuál es la reflexión que también este libro aborda? La palabra soledad es empleada o debería ser empleada en el uso cotidiano para describir la sensación, el sentimiento de soledad. Esa sensación que a pesar de estar acompañados, de a pesar de estar en una reunión con amigos, con familiares, hay algo que nos hace sentir totalmente fuera de lugar, totalmente incomprendidos, y a la larga ese sentimiento de ausencia, ese sentimiento de falta de conexión con nosotros mismos, lo que ocasiona o lo que desencadena es una serie de impactos en nuestra sanidad mental, en nuestra sanidad física. Y en contrapartida tenemos la solitud, aquel momento de solitud, de soledad física en el que nosotros podemos estar comiendo solos, en el que podemos estar simplemente sentados pensando, viendo hacia la nada, en el que podemos realizar ciertas cosas, ciertas actividades por nosotros mismos, y sin embargo no sentimos ninguna incomodidad, no nos sentimos tristes, no nos sentimos frustrados. El libro también menciona la importancia de practicar estos momentos de solitud, estos momentos de estar con nosotros mismos sin ningún intermediario, sin ningún celular o alguna red social que nos distraiga de ese momento con nosotros mismos. Y lo importante es que entre más aceptamos y entre más tenemos esos momentos de solitud, la solitud nos aleja de la soledad, que es ese sentimiento, esa sensación de incomprensión, de estar o no tener conexión pues ni con nosotros mismos, y obviamente no lograrla con otras personas. Además de esta reflexión lingüística de la soledad, una de mis partes favoritas del ensayo es cuando se aborda la soledad a través o dentro de la perspectiva del arte. Me gustó bastante encontrar ciertos o pequeños análisis de la película Taxi Driver, de la obra literaria de Clarice Lispector, y de las pinturas de Edward Hopper. Taxi Driver es una película que me impresionó bastante cuando la vi, de hecho tengo un post, como una breve reseña de esta película que escribí, la tengo en mi blog, la voy a dejar acá abajo, y de hecho yo la nombré algo así como Taxi Driver, un viaje hacia la soledad, porque para mí el tema de la soledad era un tema muy evidente y muy central de esta película, y hay una perspectiva exactamente de la soledad, no de la solitud, de hay una solitud, hay una soledad física, pero lo más fuerte es esa soledad emocional, esa falta de conexión, esa incomprensión por el mundo, por la sociedad, por el momento en el que pasas por las personas, a las que de alguna manera tú quieres crear lazos, pero ese mismo estado de soledad te prohíbe crear esos lazos de manera saludable, y el otro análisis que también me pareció muy interesante fue el de Edward Hopper, las pinturas de Edward Hopper son una de mis pinturas favoritas, hay escenas que muestran esa otra parte o esa cara, esa solitud, hay personajes o contextos, situaciones demasiado urbanas de personajes que están, por ejemplo, esperando o dentro de un viaje en un vagón de un tren, siempre viendo hacia la ventana, y son imágenes que te transmiten cierta nostalgia, pero al mismo tiempo es como que esos momentos de solitud son totalmente capturados por las pinturas de Edward Hopper, que a mí me encantan. Y en Clarice Lispector, tanto la soledad como la solitud son elementos muy presentes, no solamente en las historias, sino en el proceso creativo de la propia Clarice Lispector, a través de algunas entrevistas que realmente ya dio muy pocas, se puede notar esta aura, o muchas veces también esa apreciación de la soledad también, no solamente de esa parte vivencial, pero también desde la perspectiva estética, en varias de sus novelas pues podemos percibir eso. Voy a dejar también aquí, en este video, un video que tengo hablando sobre algunas recomendaciones para leer a Clarice Lispector, que también es una autora brasileña muy importante y 100% recomendada. Y bueno, esa fue la reseña de El dilema del puerco espín, un libro, un ensayo que nos va a poner a reflexionar sobre estos temas, sobre el tema central de la soledad, de la solitud, de cómo los seres humanos actualmente y a través de la historia le hemos hecho frente. Es un libro que si les interesa a todos estos temas, pues está totalmente recomendadísimo. Muchísimas gracias por ver este video, nos seguiremos viendo en los próximos. ¡Ate más!